¡Viva! 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 Vivo es uno de los mejores signos del Zodíaco en casi todos los aspectos, en los negocios. Profesionalmente los negocios lo tienen todo en la vida. Son personas justas y a la vez muy estrictas tanto consigo mismo como con los que lo digan. ¿Pero qué puede ser eso que le pone muy triste, Virgo? La soledad eterna. Sí señores, lamentablemente Virgo está condenado a estar solo en el amor y destinado a sentirse solo en la vida como siempre. Sola con mis soledad, sola con mis sentimientos. ¡Viva! ¡Viva! Las razones pueden ser por el fuerte carácter de Virgo. A ver chavas, pero es que aparecen estúpidas, ¿eh? Les hemos preguntado si o no en el grupo que tienen dudas. ¡Viva! ¡Viva! Si se trata de amor, Dios y de buenas aventuras saborosas, Virgo tiene el primer puesto en las mejores historias. ¡Viva! Por eso emplégate, por eso emplégate, emplégate, emplégate. ¡Ya cuanta son las religiones de Asistencia y chichar crisis! meno hay circunstancias. No hay circunstancias. ¡Viva Security Colombia! Por eso emplégate, avanceosTORsa. ¡Viva! No hay circunstancias de las autoridades. Y la violencia de las結iones de la iguana que es el segundo lugar y de las cultureses como siempre, en el terceratorio que maldrán,, lo supl %2 como siempre. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!